La Iguana.TV Querido Presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ibrahim Raisi, queridos amigos de la Delegación de Irán, ministros, compañeros ministros del Gobierno Bolivariano de Venezuela, esta visita marca un nuevo hito en una relación que se ha venido construyendo desde la solidaridad, desde la hermandad, desde la cooperación de dos pueblos, de dos revoluciones, de dos países que nacimos para ser hermanos. La República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela somos hermanos y esa hermandad la hemos ratificado a lo largo de estos años. La Iguana.TV La verdad hecha tendencia.